Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest Vamos al capítulo número 2, el pueblo de Valde Ansares Y vamos a ver que nos encontramos por aquí, Chapter 2 Vale, el capítulo 1 lo hicimos de manera completa, el capítulo 1 lo hicimos con el 100% Sin morir, bastante fácil en dificultad normal, ¿vale? Por eso nunca deberías acariciar a un pato con contrapluma, pero nada tan mono y blandito Plato blandito, ¿hola? Vaya, nunca había visto una carreta como esta, me pregunto de quién será Supongo que vamos a hacer un pitazo, así es Aquí atrás no vamos a poder, ¿no? Vamos a mirar todo bien ¡Hola! A lo mejor han salido Puede ser Ah, no, ahí está ¿Qué hace una guerrera rante llamando a la carreta de una anciana tan temprano? Sentimos molestarla, pero nos ha picado la curiosidad Una anciana encomienda misiones No, me temo que solo soy una simple comerciante ambulante Bueno, a ver si aquí ya nos dan cosas para poder mejorar las cartas, ¿no? Disculpe, mi compañera, no pretendía incordiarla Comerciante, pero si os dejaré sin una pequeña muestra Te la vayas, un obsequio Dos cartas nuevas ¿Vale? Otra carta nueva, sí señor Me atrevo a pensar que esto es más adecuado para un par de jóvenes ambiciosos como vosotros Pues vamos a ver cuando nos dejan editar la colección Qué anciana tan simpática Pregunto que habrá querido decir con Alboroto Vale, Deck Has recibido el nuevo lote de cartas perforadas Estupendo, puedes usarla ¿Vale? Mazos Tutorial de creación Carpeta, colección de cartas A la derecha del mazo Las cartas disponibles en la batalla Puedes añadir cartas o eliminarlas Cada héroe debe exactamente Ocho ¿Vale? Es que Si, no Vamos a ver Vale Vamos a ver si el equipo está estupendamente Vale Pues let's go Prosigamos pues Tenemos ahora mismo el equipo bastante bien Un nuevo Rompemos todo Algo no va bien ¿Vale? Te decían a nosotros Y nos dijeron que nos perdieramos en el bosque El maestro Gain Nos haya convocado A ser miembro de un realer código Vale Fuego Exacto Sería la chispa que prende la llama Que no, tarao Que hay fuego de verdad Tenemos que averiguar Qué está pasando Oh, se puede correr ¿Tienes prisa? Mmm ZR Vale Vaya menudo incendio ¿Qué ha pasado? Mirad Una gran rebono En la plaza Vale Ahora mismo parece que no hay zona Secreta ¿Vale? Señor, hemos sido nosotros Vale Parece que han venido estos hippies Y han querido pues llevarse Por delante de la ciudad No sé cuántos actos tiene Eh, sí sé Que bueno que Estamos en el segundo capítulo Pero No sé realmente cuántos actos Llegamos a tener Siempre he querido ser secuante El mal ¿Para qué necesitamos tanto Héroes del gremio? Tú eres de los nuestros Recluta, ¿verdad? En la acción Nos hacen preguntas ¿Por qué no? Cállate Shagat Bishit Vosotros, obvio Tenéis que el fuego Preparaos para recibir El capitán se podrá contento O en realidad Ya no forma parte del gremio aún Pero gracias Quiero decir Preparados para vuestro Fin, ganujas Let's go con el nuevo deck Vamos a ver qué tal ¿Vale? ¿Cómo deshago? Vale A la X Deshacemos Uh, ataca los dos Qué bueno, tío Eso Muy bueno Vale Bueno, venga Vamos a arriesgarnos Lo hemos hecho mal Pero bueno Ahora mismo No hace falta mucho más tampoco Vamos a quitar A este A este Y vamos a pegarle Un librazo En la boca Dieciséis 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 ¿Por qué ha bajado el ataque Si antes tenía más? No lo entiendo Eso es algo que no entiendo Yo creo que ya hemos terminado con este grupo Sí Encima hace un crítico No sobra una carta Estamos a punto de subir de nivel Vale Los enseñarán a jugar con fuego Perfecto Vamos a ver qué pasa Por cierto ¿Dónde están los héroes del gremio? Deberían de haber encargado los matones desde el principio Se acerca alguien Guardia Espera Vale Este es compañero nuestro ¿Por qué no viniste con nosotros al bosque? Nos topamos con ese gigante Encontramos la gargachula No importa Qué diantres Ha pasado aquí Como voy a saberlo Y por cierto ¿Qué le pasa a la gente? Coged lo que queráis Pero no me hagáis daño Eso es horrible Por casualidad Dijo ahora Eso no es lo que estaba pasando No, no quise molestarle Así que quería seguirle corriendo El no te había cogido dulce ¿Sabes? ¿Te has visto que no he visto ni oído nada? Toma ya Es muy bueno eso de que no tengan Sentido de la coherencia Cuando le dicen Coge todo lo que quieras Y coge Es decir Están robando Y son buenos Es la polla Toma ya No he ido sin tres Me debería de haber quedado en la cama Loco Galego El artesano Ganero Oganero Hogareño Lucho para encontrar Una buena razón Vale Vale Ahí hay un camino Ahí hay un cofre Me encanta What Insignia de Scour Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subirle un poquito a eso El panadero El panadero A ver Panadero Estás bien Escondido Te lo han mostrado tan pronto Como empezó el alboroto Por eso no fuera suficiente Me han robado mil dulces recién hechos Qué acto tan horrible Sí, eh Vaya animales Ha sido él Y los héroes del gremio Lo último que vi Antes de esconderme En el grupo de gente En dirección a la taberna Pues nada Vamos a la taberna Y si tampoco estoy muy preocupado Por mi madre La casi está llena de trampa Vale Parece bastante seguro Vale Vamos a intentar Tutorial cadena heroica Has conseguido la habilidad Para usar cadena heroica Si utilizas al menos Tres cartas De un mismo héroe Sin importar el tipo El mismo turno Realizarás una cadena heroica Añadiendo un efecto adicional A la cadena Vale El efecto dependerá del arma Vale Bueno Vamos a atacar Aunque sea dos veces Vale Ese es como el tanque El que nos hemos encontrado Ahora es como Tutorial menú Batalla Puedes utilizar objeto de recuperación De la batalla Objeto de recuperación No quiero También puedes mirar al rival Ah, mira Qué pasa, tío Tengo un mazo Como demasiado caro, tío Tengo un mazo Algo caro, tío Tengo que cambiar eso Vale Se curan mutuamente No sé por qué No tenemos herramientas Herraduras No sé qué pasa No sé por qué Motivo Nos va a reventar, eh Vale Vamos a matar a uno Que hemos hecho Una cadena heroica Espero que Que la cadena Que el último Golpe Se lo dé al otro Porque con este Muere Vale Qué bueno Que la cadena Cambie de sitio Yo también Vale Necesito vida Vale Vale Perfecto Terminamos Yo creo que ganamos ya Tiene poca vida El alquimista Ahora que sube de nivel Puede que me regenere No lo sé Vamos a verlo Si nos regenera Vale Vale Un buen cofre Escudo arriba Vamos a cambiar Vale Vamos a quitar Uno de demolición Vale Vamos a dejarlo así ¿Cómo están Esta gente de vida? Venga Yo creo que bien Vale Aquí no hay nada Hay que irse para arriba Si o si Dale Hemos atacado primero Por lo tanto O mejor dicho Lo hemos cogido por la espalda Por lo tanto No No nos ha regenerado la vida Espera 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 Vale Vamos a hacer No El apaño A ver El apaño Se lo hacemos A Copernica Tío Oh que bueno Tío Que bueno El apaño Ese me ha venido Oh Perfecto Tío Hemos hecho Un ataque Perfecto Perfecto A ver Ahora No se porque no nos ha dejado atacar el último Pero bueno Vale Intimidar Quita uno No merece la pena Podemos intentar Romper Romper Vale No Voy a romper este también No Vamos a acabar el turno Así Así intentamos hacer una cadena heroica Después Vale Vale No me dejo utilizar el último porque es demasiado caro Venga Da igual A ver Vamos a ver Vamos a ver si ya con esto incluso matamos a los dos Sí Hace contraataque Vale Un par de batallas más Vamos a mirarlo todo No 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 hay nada Pues seguimos Aquí puede que hay algo ahí detrás Aquí sí ¿Qué le pasa a este tío? Ayuda a mi pobre alma Ha sido un joven Me debe convertirte en nada Salieron de la nada Salieron del agua del pozo Vale Mega puño Buf Algunas cartas son más potentes Cuando se juegan junto a una carta de otro héroe Esto se llama combo de equipo Las cartas que poseen El efecto combo de equipo Tiene un icono que corresponde Con el otro héroe Vale Perfecto Vale Vale Pues ya creo que ya no habrá más cofres Vamos a intentar Pegarle primero Bueno No podemos hacer un El combo Vale Vale Ya el de abajo contra ataca Vamos a dejarlo para el último Me de arriba puede que muera No Quedan 10 Tengo que darle vida Tengo que darle vida Tengo que darle vida No hemos atacado nada Pero bueno También hay que defender de vez en cuando Vale Ellos se curan Bueno Se cura el mismo Contraataque Hay que tener cuidado con esos dos Vale Vale Uff No Atacamos al de abajo Que no tiene contraataque Aunque si congelamos los dos Puede que me contraataque Del medio Ah pues mira No No pensaba que podría así Pero no No va a morir Por poquito Creo ¿No? Bueno Ni tampoco Le va a quedar bastante Vale Golperoico Ah Venga Si atacamos al de abajo Vale Perfecto Para atacamos al de en medio Bueno Ya nos da igual realmente Al final Vale Todos listos Si Para su casa Que buen Critico La próxima pelea Subimos de nivel Si aquí O hace cada vez Más calor Está abriendo medio pueblo Creo que hace calor Parece que el humo está denso Nos acercamos al ayuntamiento Vale Dos y reparadora Por favor Vamos a curar a los héroes Me ha venido perfecto Espérate A ver No Tiene que ser por aquí Tenemos que hacer Yo creo que ya tenemos El 100% De todo ¿Por qué no estáis Con los demás prisioneros Va Incompetentes Ejército del vecío ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente? Además de reducir El ayuntamiento a cenizas Claro Venido a responder Ante la escoria del gremio A cumplir la voluntad Del señor oscuro Para mí Como se hace Es cumplir la voluntad De una cabra Si no quieres hablar Te obligaremos a hacerlo Let's go Vale Pues este tiene pinta De ser el El héroe final De esto Vale Hacemos un buen Combo Y recupera El campo de fuerza A los tres Así que perfecto Hombre A 770 de vida Está claro que es el héroe O el enemigo final Del capítulo 2 ¿Qué es el héroe final? Vamos a dejar deshacer Ah, qué mal Qué mal Porque podríamos Haber hecho un combo Y no nos ha salido La carta idónea Vamos a ver No, tengo que aguantar Esta carta Buena Buena Buenísima suerte Esa Vale Vale Es bastante duro Tiene bastante vida Vale Todos los golpes Irán para allá Intuyo No quiero romper No quiero romper Tío Va Venga Que va El rival más débil Como el programa Eres el rival más débil A ver A ver Uff Sí Bumba Vale Estábamos protegidos Nada Utiliza paño Con ese Espera Vale Vale Escudo Se sube la vida Y guardián Para todos ¿No? Vale Sigue Marcándome el objetivo Y Roba fuerza Venga Venga Da igual Uh Qué bueno Sí Con Sí Con Galleo Va a ser El combo ese Gilea y tal Pero no vale para nada Tío Necesitamos ataque fuerte El otro día En el primer vídeo Le dije Dije ¿Qué ocurre Si nos quedamos sin carta? Me da miedo Vale Vale Tenemos el combo Vale Vale Perfecto Y campo de fuerza Hemos pegado una buena estacada Hemos pegado una buena estacada Hemos pegado un buen porrazo ahora Vamos a ver Vamos a ver No puedo hacer combo No puedo hacer combo No puedo hacer combo el mega puño está muy bien pero vamos a dejar el turno así a ver que sale ahora joder y me salen dos de estas vale le quitamos casi 100 en este turno le hemos quitado más de 100 le hemos quitado 103 creo venga va tenemos de nuevo un guardián vamos a ver si vamos a tirarlo así quizá era el mejor combo que podía salir necesitamos un buen combo del caballero es que no nos vale para nada tío que es absurdo que hagamos este combo podríamos haber hecho el combo pero no quiero ya más escudo quiero ganar quiero acabar ahora sí se acabó compañero se acabó sí señor GG si he aprendido el ejército no he retirado tiempo es una victoria nos vemos subimos de nivel un nivel y medio vale vuelve aquí gallina venga vamos tras él hoy ese portador de mala noticia pero el pueblo está en llamas como vas a ir por él creo que veníamos a apagar el fuego aún así le haríamos una buena tunda capítulo 2 al 80% what si he mirado por todo el lado no lo entiendo no entiendo por qué pero bueno vamos a dejarlo por aquí el capítulo 2 el pueblo de Bar de Ansares intentaré conseguir offline el siguiente trofredito que no cofre que no hayamos cogido por aquí y bueno dejadlo en los comentarios si vosotros sabéis dónde estáis o si queréis saberlo nos vemos en el próximo vídeo espero que os estén gustando muchísimas gracias a todos y adiós gracias a todos y adiós Gracias.